Yo no te perdí la última vez que te vi Su amiga te testió hablando mierda de mí Ella me vio cuando yo salí de mí A la puta que yo se lo metí Y yo siempre estoy pensando en ti Mi maña sí te odia pero lo que ella no sabe es que yo soy un diablo Y yo te hice daño y a veces me quiero morir Para ti ríes ni por dentro más que muriendo estoy agonizando Baby yo te extraño Ya tú no me hablas y yo no sé qué hacer Mi conciencia me dice que tú no vas a volver Yo nunca te quería perder Baby yo me re en tu piel Yo solo te quiero comer tu sabito otra vez Y si tú crees que yo no sea mal Pues yo te olvido y tú olvidame Pero si tú jamás quieres chingar Yo te lo beso y tú devoras Ma yo no te engrilleto si no quieres estar conmigo a tiempo completo Tú me dices y yo te lo respeto Me llamas cuando quieras y te lo meto Hay muchos envidiosos que tiran la mala Chinguemos en la huevo a la Mercedes no se sala Aquel cabrón en cuatro el pelo no te gala Dime su nombre pa' escribirlo en una bala Baby tú te haces pero serás mía Yo he cumplido todas tus fantasías Tú piensas en mi bitch y cómo lo metía Con un diablo estás comprometida Baby tú te haces pero serás mía Yo he cumplido todas tus fantasías Tú piensas en mi bitch y cómo lo metía Con un diablo estás comprometida Ya tú no me hablas y yo no sé qué hacer Mi conciencia me dice que tú no vas a volver Yo nunca te quería perder Baby yo me re en tus pies Yo solo te quiero comer tus sabitos otra vez Y si tú crees que yo no sea mal Pues yo te olvido y tú olvidame Pero si tú y tu mamá quieres chingar Yo te lo beso y tú le boras Se habla hasta la muerte Bebé, ¿qué pasó? Contigo es la única que yo hablo por el vaso El vuelo se atrasó Soy tiempo pa' repetir lo que anoche pasó Dile a tu amiga la metiche Que no va a haber otro que como yo te chiche Que no seas envidiosa Bebé, que es lo de nosotros otra cosa Baby tú te haces pero serás mía Yo he cumplido todas tus fantasías Tú piensas en mi bitch y cómo lo metía Con un diablo estás comprometida Yo te perdí la última vez que te vi, que te vi Tu amiga te testió Hablando mierda de mí De mí Ella me vio cuando yo salí de mí Un baño hasta la muerte A la puta que yo se lo metí Y yo siempre estoy pensando en ti Dime yo si te odia pero lo que ella no sabe Que yo soy un diablo y que yo te hice daño Y a veces me quiero morir Y por dentro me estoy muriendo Estoy agonizando Baby yo te extraño Yeah, yeah, yeah Bad Bunny, baby Mera dime la pony, los intojas de los Illuminati Anuel Esto es la hojita de JP Río hasta la muerte, baby Anuel Díselo Luyan Mambo Kings Mambo Kings Mera dime Mambo Kings Fabian Eli Mera dime Fabian Mera dime Luyan Chop Kings, baby Fiala hasta la muerte It's the music, baby Mera dime Johnny Gracias por ver el video.